Muy bien. Bueno, estamos a mitad de semana, una semana algo movida, ya, por lo que es, ¿no?, el ambiente político, social, ya, y hasta, mira, Shiro contribuye con eso, chicos, imagínense, ya. Hola, Valencita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días también, ¿sí? Bueno, en todo caso, espero que estén muy bien en todo, en el factor personal, y obviamente también, pues, espero que estén muy bien, muchachos, ya, en el factor de la familia y todo ello, ¿no? Y si hay un altibajo, algo que de repente no esté tan bien, bueno, tómalo como un día malo, nada más, no, solo es un día, ¿sí? Al día siguiente nos reponemos y seguimos hablando, esa es la idea, esa es la quinta. Bueno, muchachos, vamos en este caso a comenzar con lo que es la clase correspondiente al día de hoy. Hemos tenido ya unas ricas vacaciones, ¿verdad?, ¿sí? Han tenido ya la oportunidad de relajarse, Semana Santa, por ahí, ¿no? Aunque en muchos lugares el Perú no ha sido tan santa que digamos la cosa, pero bueno, ahí está. Bien, muchachos, vamos a comenzar con lo que es, ya, el tema de hoy, que es un tema muy raro, muy específico, que es el tema de las fuerzas, ¿no? Primero vamos a contextualizar las cosas, ¿no? A ver, érase el siglo XVII, ¿no? Casi a finales ya del siglo XVII, y aparece un tipo con una peluca inmensa, ¿de acuerdo? Ya, muy delicado al andar, muy, muy, muy observador, muy detallista, pero al mismo tiempo muy inteligente. Quiere un poco retraído, además, hasta puede que haya sufrido el autismo, lamentablemente no podemos verificar esa información. Pero el tipo era un tipo muy inteligente, era tan inteligente que en ese momento fue declarado como el director general de la Royal Society, que en otras palabras es la Royal Society de Ciencias, ahí en Inglaterra. Prácticamente es como la NASA, ¿no? Ahí está, ¿no? De nuestros tiempos. Entonces, este tipo, ya que todos ya sabrán quién es, básicamente, pues, lo que hace es publicar un libro que se le conoce con el nombre de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. ¿Ya? Y eso, ¿qué cosa es, profesor? Es la Biblia de los científicos. ¿De acuerdo, chicos? Es el canon de los científicos, en realidad. Es tu mejor libro, ¿no? Es tu mejor libro que ahorita, pues, tú quieres idolatras o de repente quieres leer y no se ha dado la oportunidad, pero es un libro muy admirado por los científicos. Y ese libro, en este caso, pues, mostraba que todo lo que está a nuestro alrededor, o todo lo que está a nuestro alrededor, por ahí veo, por ejemplo, los... De repente, pues, no sé, de repente para ti, a ver, a ver, Vanessa, tus libros que están casi encima tuyo, o de repente por ahí los audífonos que están ahí quietos en los oídos de Saulo, ¿no? O los gafas que tienen algunos que están quietos con respecto a su nariz, o de repente... Bueno, iba a poner el ejemplo de tu lorita maya, pero veo que ya no está tu lorita más tarde. Pero bueno, vamos a generalizar todo lo que está a tu alrededor. Newton decía que todo lo que está a tu alrededor interactúa de alguna manera con otros cuerpos. La interacción es algo normal, decía Newton. Así como dos personas interactúan por medio de un hi, o hola, hola, no, ahí está. No, el otro responde el saludo, lo ignora, que es también un tipo de respuesta. Muchachos, Newton decía, pues, que las interacciones son algo normal en el ser humano. Pero la interacción no solamente será entre humano y humano, también será entre humano y objeto. Y también, increíblemente, entre objeto y objeto. Es decir, muchachos, ya, los libros que están de repente ahí, ¿no?, atrás de Vanesita, están interactuando un libro con otro libro. O de repente está interactuando tu mano con las gafas. O de repente está interactuando ya otro objeto con otro objeto que está alrededor. Entonces, todo objeto interactúa con otro. Y es algo increíble, revolucionario para su época, ¿no? El hecho es que todo cuerpo interactúa con otro cuerpo. Y esa interacción se le conoce como el nombre de fuerza. ¿No? La fuerza. Entonces, cabe decir que hasta ese momento, muy bien, Saulo, de hecho que sí. Sí. Cabe decir que hasta el siglo XVII y parte, y gran parte del siglo XVIII, se pensaba, ya, que las fuerzas eran algo místico. O sea, se pensaba, por ejemplo, si te decían, este, fuerza, ¿no? Y Marjorie hubiera estado de repente, pues, en el siglo XV, siglo XVI, fuerza. Ella hubiera pensado, ah, en la fuerza del amor, la fuerza de repente del odio, la fuerza de la amistad, algo así, ¿no? Hoy en día todavía se maneja esos vocables, pero más por mercadeo, ¿no? Para protagonizar una novela, una serie, una situación. Pero antes no. O sea, antes el arraigo de la fuerza del amor o fuerza del odio que habían puesto los griegos en su momento. O sea, era una costumbre tan popular y la gente lo daba por hecho, ¿no? De tal manera que, que en este caso, contradicir eso era, pues, algo muy raro. Nadie contradicía eso en su momento. Pero cuando Newton, un pata valiente, ¿no? A pesar de que era medio callado, medio, medio ñoño, como dirías tú, este pata era un pata muy valiente, ¿no? En este caso, pues, dice, no, esas son son ceras. Porque la fuerza sí se puede medir. O sea, yo puedo decir que una fuerza vale 10, vale 20, vale 30, vale 40. Yo puedo decir que una fuerza, una fuerza, vale uno o vale cero. Entonces, contrariamente a lo que la gente pensaba que fuerza era otra cosa más mística, más mística, más emocional, Newton dice, no, es algo real. La fuerza es algo real. Y obviamente, muchachos, ese es nuestro estudio del día de hoy. Por eso, acompáñenme para ver justamente esta parte de las fuerzas. Vamos a ver el tema de diagrama de cuerpo libre. Ya, ahí está. A ver, vamos a ver justamente las famosas leyes de Newton. Sí, las leyes de Newton. Cuando Newton publica sus leyes, de acuerdo ya, mucha gente se queda algo asombrada. Tal vez te te asombras y digas, bueno, pues, qué raro, ¿no? Que haya una ley para el movimiento. Si moverse es algo tan común. Tienes que entender algo. Cuando algo se vuelve común y rutinario, ya mucha gente no lo da por hecho. Es decir, ya no lo estudian. Ya entra en rutina. Ya queda tal cual. Pierde sentido. O pierde sentido. Ahí está. No pierde sentido. Y obviamente, chicos, ya la gente ya ni lo razona. Ya cuando algo entra en rutina, ya simplemente la gente actúa por actuar. ¿No? Ustedes, por ejemplo, eso lo podemos aplicar. Voy colocando acá las imágenes. Te comento, ¿no? Por ejemplo, eso lo puede aplicar cualquier persona. O sea, cualquier persona que entra en una rutina, ya fue. ¿No? Ya fue, ¿no? De repente, por ahí, una relación que entra en rutina, ya fue. Ya tiene que renovarse de alguna u otra manera. ¿Sí? Ahí está. O de repente, cuando vas a un paradero, ¿no? Paradero santoyo. ¿Y qué es santoyo? Después está pensado. O cuando alguien dice, no, baja paradero a la capilla. Ya ni siquiera la gente sabe que hay una capillita ahí dentro. Y por eso se le llamó así. Simplemente dicen, pero capilla ya. A veces pierdo el sentido, ¿no? Hay tanta rutina. Pero bueno. Vamos con lo que es esta parte de acá. A ver, chicos. Bien. A ver. Vamos a ir justamente a lo que es ya la primera ley de Newton. Primera ley de Newton o también llamado ley de inercia. ¿No? Ahí está. Listo. A ver. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Primero voy a parar el gif un rato antes de explicarte. A ver. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton decía, pues, que todo cuerpo. Todo cuerpo quiere estar en un estado de reposo. ¿No? Todo cuerpo de alguna u otra manera va a estar en un estado de reposo. O movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Un cuerpo que está en reposo puede ponerse en movimiento. Eso es fácil de corroborar. Un cuerpo que está en reposo puede ponerse en movimiento. O al revés. Un cuerpo que está en movimiento puede pasar al estado de reposo. Pero para que eso ocurra, algo tiene que ocurrir también. Por ejemplo, te muestro el caso, ¿no? A ver. Por ejemplo. Sí. A ver. Por ejemplo. Oye. ¿Por qué tengo la cámara activada? Ya. Por ejemplo, muchachos. Ya. Yo acá tengo a mi perrito. Ya. Mi perrito, por ejemplo, está por acá. ¿Está bien? Ya. Este es mi perrito. Entonces, mi perrito ahorita se encuentra en un estado de reposo. Pero yo quiero que el perrito se mueva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, yo quiero que este objeto se mueva. Así como un libro, tu lapicero, tu celular que están cerca de ti, quieres que se muevan. Sabes que sería muy raro que se muevan por sí solos, ¿verdad? Es decir, imagínate que de pronto tu celular o un costado tuyo empieza a moverse solo. Sería bastante raro, ¿verdad? Ahora, antes de que salieras gritando, dirías, ¿pero por qué se mueve solo? Y es porque nosotros sabemos muy bien que los objetos no pueden moverse solos. Para que este objeto se mueva, tengo que aplicarle qué cosa, chicos. Y como ve, ahí lograré que se mueva. ¿Ya has dado cuenta de eso? Entonces, Newton decía, un cuerpo que está en reposo, por supuesto que puede moverse. Pero para moverse, ¿tienes que aplicarle qué cosa? ¿Me entiendes? Tienes que aplicarle fuerza. Si tú no le aplicas fuerza, pues el objeto obviamente no se va a mover. No tiene por qué moverse, ¿me entiendes? No tiene por qué moverse. Por lo tanto, esa es la idea en ese tipo de sentido. Entonces, cuando un objeto tú le aplicas fuerza, el objeto va a empezar a moverse, va a empezar a cambiar su trayectoria. Esa es la idea de Newton. Es un objeto que tú le aplicas fuerza, que lo que está moviéndose o quieto, va a cambiar su trayectoria. Y eso, obsérvese en la figura que está por acá. Observen el GIF. Antes de este violento acceder. Lo que pasa es que la moto va en línea recta. No sé si se han dado cuenta. La moto está yendo, pues, en línea recta. ¿Ves? Es prácticamente está siguiendo las zonas pintadas del medio, ¿no? Las rayas del medio. Qué en línea recta. Pero a este gran personaje, este motorizado, ¿no? A este pata que está en la moto, se le ocurre patear al vehículo que está a su izquierda. Está pateándolo. Y ocurre lo inevitable. No pensemos como una rutina. Como una rutina sería, pues, obvio que tiene que caerse. Pero pensemos más allá de la rutina, chicos. ¿Ves? ¿Por qué se cayó? Y si lo contrastamos con la ley que acabamos de ver de Newton, le vas a encontrar más sentido. Newton dice, antes de que hubiera motos, antes de que hubiera autos, Newton se dio cuenta de todo eso y dijo, si un cuerpo está moviéndose y se le aplica fuerza, en la patada, en la patada hay fuerza. No, si se le aplica fuerza, la fuerza resulta. Es lógico. La trayectoria tiene que cambiar. Y es obvio que eso pasó acá. De lo que está moviéndose en línea recta, el motociclista se ve en curva. ¿Se han dado cuenta que se ha movido el motociclista en curva, no? Mira, ve, ¿ves? ¿Cómo se ha movido en curva, ve? O sea, de lo que Bacán iba en línea recta, se le aplicó fuerza. Y al toque, ¿me entienden la idea? Entonces, un objeto al cual tú le apliques fuerza, puede moverse o puede cambiar su trayectoria. Eso es lo que decía Newton. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, chicos? Dicen ustedes. ¿Qué es, este, Dayana? ¿Tiene sentido la idea o no? ¿Tiene sentido la idea? ¿Qué dicen ustedes? Vamos. Estás tú ahorita en estado de reposo. Si alguien te empuja a un costado, tantos videos hay de eso. Te empuja a alguien al costado, vas a cambiar tu trayectoria. Porque a la fuerza le gusta hacer eso. Le encanta hacer eso a las fuerzas. Llevan el sentido más amplio de la naturaleza. Si eso se cumple para objetos inanimados, ¿qué será para nosotros? Si hay alguien con una actitud, hay que aplicar algo para que cambie la actitud. Entonces, como que por ahí también va la idea. El Newton era un pata bastante hábil. Se da cuenta de eso que ocurre en la naturaleza. Mucha gente no había reparado en eso, a pesar de que todos nos movemos. Pero mucha gente no había reparado en eso. ¿En qué? Hay que aplicar una fuerza para que cambie la trayectoria. Porque si no aplicamos fuerza, el cuerpo seguirá en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Como te vuelvo a decir, tú eres un chico inteligente, chica inteligente, llévalo a amplios campos. Y por ahí me dicen con lo de Miyashiro, chicos. Déjenle en paz a Miyashiro. Ya va a tener problemas mínimos todo este año. Sí, bueno, prácticamente se puede aplicar la misma primera ley de Miyashiro a Miyashiro. Ya, algo así. No iba a cambiar su actitud si es que no hay algo que influya. En otras palabras, esa es la primera ley de Miyashiro. Ya, ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, espero que se haya entendido. Otra de las leyes que Newton publica, otra de las leyes muy curiosas que Newton publica, por ejemplo, chicos, es la llamada, ya, es la llamada, ya, tercera ley, su tercera ley. La tercera ley de Newton establece algo un poquito curioso. Acá lo vamos a colocar. Para que se pueda notar. Ok. Observen por un momento la imagen. La tercera ley de Newton se le conoce con el nombre de la ley de la acción y la reacción. ¿Qué es eso? La ley de la acción y la reacción, ya, la ley de la acción y la reacción, dice, pues, que si tú ejerces una fuerza sobre un cuerpito, este cuerpito va a ejercer una fuerza sobre ti. ¿No? Entonces, por si no le has entendido la idea, o sea, por si no le has entendido la idea, te cuento, ¿no? Lo que pasa es que Newton, ya, Newton mencionaba el hecho de que nosotros vamos a aplicar, vamos a interactuar con todo cuerpo, ya, de ley que vamos a interactuar con todo cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Los cuerpitos, los cuerpitos, a los cuerpitos le vamos a aplicar una fuerza. Es decir, ¿a qué nos refiere Newton con la tercera ley? No se le entiende muy bien. Lo que pasa es que Newton decía, te cuento, ¿ya? Un ratito, a ver, una pregunta personal, una pregunta personal. En esto de las clases virtuales y todo este rollo. Sé sincero, ¿ya? ¿Te ha cansado estar sentado? Te lo podría preguntar de otra manera, si te ha dolido algo de tu cuerpo, pero estoy tratando de ser un poquito elegante, ¿ya? ¿Te has cansado de estar sentado? No. ¿Te ha dolido algo de tu cuerpo de tanto estar sentado? Sí, maso. Bueno, les cuento que para una chica no hay más o menos. Así que si dices maso es porque sí. Lenguaje femenino, varones. Aprendan el lenguaje femenino, por favor. ¿Sí? Bueno, sí, dicen por ahí, ¿no? Que si se han cansado, de que... Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Porque si tú no tienes una silla tan cómoda, que digamos, tienes una silla de madera. ¡Auch! Varones, ¿alguna vez han jugado con chimpunes en una cancha de cemento, en una losita de cemento? Si nunca lo has hecho, eres muy sabio. Porque aquel que lo ha hecho, al día siguiente, estaría orinando rojito. ¿Por qué te pongo estos ejemplos? Porque toda acción tiene una reacción. Tiene una reacción en contra. Es decir, si alguien ya ha jugado con chimpunes en una losa de cemento, el golpe que le da a la losa es violento, porque los chimpunes son duritos. Da golpes, da golpea, golpea la losa. Pero la ley de Newton y la naturaleza, obviamente, dice que así como tú golpeas a la losa, ¿qué hace la losa también, chicos? Te va a devolver el golpe. Por eso daña a tu cuerpo, los riñones, y vas a estar mal al día siguiente. No lo hagas por eso. No lo hagas. Toda acción tiene una reacción. ¿De acuerdo, chicos? La ley de Newton establece que toda acción tiene una reacción. Tú estás golpeando a la silla, estás golpeando a la silla, bueno, en esa parte que ya sabes, la parte de tu cuerpo que ya sabes que golpea la silla. Estás golpeando a la silla hacia abajo, pero en reacción, la silla que hace? Te devuelve el golpe y te devuelve el golpe para arriba. Ya sabes cómo, también te imaginarás. Ya, este, ¿qué te puedo decir? O sea, la naturaleza es bien curiosa. La naturaleza es bien curiosa. Y obviamente Newton dice, obviamente, logra entender a la naturaleza y dice, ah, así funciona la naturaleza. Y obviamente, aquí estamos viendo un pequeño gif, ¿no es cierto? A ver, lo voy a poner en pequeño, no, porque si no se reproducen ambos. Un pequeño gif en el cual alguien lanza una botella y la botella se manda de frente contra él. Y habría que preguntarse, ¿pero por qué? Es simple ley de acción y reacción. Simplemente, muchachos, o sea, este pata tiene la mala dicha de que la botella golpee de esa manera y el líquido sale hacia adelante por la reacción química del champán y todo eso. El líquido sale hacia adelante, pero como reacción, si hay algo hacia adelante, tiene que haber algo hacia atrás. Entonces, ese líquido también empuja a la botella hacia atrás, haciendo que este pata reciba el botellazo de esa manera. Acción, reacción. Cabe resaltar que así también sacamos la sal del salero. Aplicamos acción, reacción para que la sal salga. Entonces, la cosa es bastante curiosa. Entonces, la naturaleza tiene sus leyes que son bastante, ya bastante interesantes. ¿De acuerdo, chicos? Ya está. Entonces, esa es la regla en ese tipo de casos. Muy bien. Vamos al diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo identificar las fuerzas? ¿Cómo van las fuerzas? ¿Cómo actúan las fuerzas? Ya que hemos visto que las fuerzas son así, que son asá y todo ello, vamos a ver cómo, ya, cómo actúan las fuerzas ahora. Ya, a ver. Entonces, lo que vamos a hacer ya es lo siguiente. Ya, ahí está. Lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre, chicos? Es una técnica que se usa para poder identificar a las fuerzas. Porque ahorita hablo de fuerza. Yo estoy hablando ahorita de que la fuerza es esto, de que la fuerza es el otro, de que la fuerza mueve a los objetos. Estoy hablando de un montón de fuerza y puedo pasarme la siguiente media hora hablando de fuerzas. No se trata de eso, ¿verdad? ¿Qué fuerzas vamos a encontrar? Ese es lo que nos interesa. ¿Qué fuerza? Y aunque hay alguien que por aquí creo que fuiste tú, nos habló, que mencionó acerca de las fuerzas, voy a ponerlo para todos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a colocar acá a un objeto. Al margen de los ángulos, digamos que no hay ángulos, digamos que no hay ángulos, al margen de los ángulos, ese objeto de masa M, ese bloque de masa M, sí va a tener fuerzas. Sí va a tener fuerzas. Ya. Solo para sondear. Si sabes, me dice sí. Si no sabes, me dice no. No hay problema. A ver. Ya. Vamos a ver quién está en el fracas. A ver, para acá. Ya. Joyce Bazán Cornejo. Hola, Joyce. ¿Cómo estás? Buenos días, amiga. Buenos días, profe. Hola, amiga. Una pregunta, amiga. Si tú ves este bloquecito acá en el monitor, en tu monitor, este bloquecito, ¿habrá una fuerza, dos fuerzas? ¿Cuántas fuerzas crees que tenga este bloquecito? Según tu opinión, normal, no hay problema. ¿Dos? Ya. Por ahí Joyce me dice que hay dos fuerzas. Vale, vale. Está bien. Muy bien. Está bien, está bien, está bien. Ya está bien. A ver, otra persona. A ver, un varón. Un varón. A ver, André, André Chávez. Hola, amigo. Muy buenos días, André. Si ves este gráfico, amigo, el gráfico de que también yo hice, ¿cuántas fuerzas crees que también tenga este bloquecito? Tu compañera dijo dos, no sé si estás de acuerdo con eso. O de repente no, tal vez quisiera saber tu opinión. ¿Tres, Rector? ¿Tres, Rector? Ya. Por ahí, ya, dos también dicen, ¿no? Ya. Newton, siguiendo con la idea, gracias, chicos, por su participación. Ahorita vamos a corroborarlo, no se preocupen. Ya, ahorita lo corroboramos. Pero gracias, gracias, de la rampa su participación. Ya. A ver, Newton, también se preguntó lo mismo alguna vez. ¿Cuántas fuerzas hay sobre mi carruaje? O ¿Cuántas fuerzas está presentando, no sé, este periódico que está siendo vendido por este niño? O ¿Cuántas fuerzas hay sobre el tintero que hay sobre mi mesa? Empezó a preguntarse eso, ya que eso le iba a llevar a una idea más grande, ¿no? Por ejemplo, ¿Cuántas fuerzas hay sobre este puente? O cosas más grandes. Pero él empezó preguntándose por las cosas más pequeñas. Se preguntó, ¿Cuántas fuerzas hay? Entonces, como estaban haciendo la idea de las fuerzas, ustedes ya tienen al menos una noción de las fuerzas, pero Newton estaba recién ideando las fuerzas. Él dijo, ya, pero vamos a hacer algo bien simple. Para contar cuántas fuerzas hay, tengo que ver cuántas interacciones hay. Es decir, Newton lo que hacía era lo siguiente, decía, vamos a contar las interacciones de ese cuerpo con otros cuerpos. Y si yo encuentro que hay dos interacciones, entonces también habrá dos fuerzas. ¿A qué se refiere con interacciones? Vayamos a eso. Sí, vayamos a eso. A ver, por ejemplo, ya, por ejemplo, Newton decía, a ver, este bloque, este bloque, el que están viendo ustedes por acá, chicos, ya, este bloque está interactuando con otros cuerpos. Eso decía Newton. Este cuerpo, este bloquecito está interactuando con otros cuerpos. Así que Newton dijo lo siguiente, ok, ¿cómo está interactuando? Y ahí se dio cuenta que este bloque, ya, este bloque está en contacto con una cuerda. Y por ese contacto, Newton dijo, hay una interacción. Acá hay una interacción entre bloque y cuerda. Por lo tanto, dijo, ah, ahí está una interacción. ¿Ves? Así, de esta manera. Contaba las interacciones. Es lo mismo, si yo tengo acá a mi perrito y a mi perrito yo lo pongo sobre mi mano, acá me daría cuenta de algo. Mi perrito está en contacto con mi mano. Mi mano está en contacto con el perrito. Y por lo tanto, allá hay una interacción. Newton ahí hubiera contado que hay una interacción. Y es cierto. Tú, por ejemplo, estás en interacción con la silla. O de repente, si estás escribiendo, estás en interacción con el lapicero. si tu mano, tienes tu carita apoyando, apoyar en tu mano, allí hay una interacción. Siempre hay una interacción. O sea, cuando tú tocas a otros cuerpos, hay una interacción. O si otros cuerpos te tocan a ti, hay una interacción. ¿Me entiendes la idea? Entonces, si tú estás tocando tu mouse, ya, ahí hay una interacción. Ya fue ya. Tus lentes, tus lentes están tocando de repente, tus orejitas, hay una interacción. Entonces, Newton decía, ya, los cuerpos están en interacción. Acá, este bloque, observando el monitor, este bloque está en interacción con la cuerda. ¿Por qué? Porque se están tocando. Recuerda, si dos cuerpos se tocan, allí hay una fuerza, hay una interacción. Entonces, Newton decía, ya, acá hay una interacción. Pero Newton también se dio cuenta de algo. Habrá interacción cuando dos cuerpos no se tocan. Y en eso, Newton, que estaba debajo de un manzano, debajo de un árbol, siente que algo le golpea la cabeza. Y era la manzana. La clásica manzana de Newton, ¿no, chicos? La clásica manzana de Newton. Le cae la manzana en la cabeza. Entonces, Newton se pregunta y dice, aguanta, ¿por qué la manzana me ha golpeado la cabeza? ¿A qué se debe que la manzana haya sido jalada hacia abajo? O siendo más, preguntó, ¿por qué la manzana cayó? ¿Quién hizo que la manzana cayese? Ideas, voluntarios, Josué, Josué Alca, ¿por qué la manzana cayó? ¿Quién obligó a la manzana a caer? Según ese relato, André, Carlita Huarcaia. Muy bien, chicas. Muy bien, muy bien. El poder femenino ahí. Muy bien, chicas. Muy bien. Ahí está. Vale, vale. Parones, vamos. André, Quito, Josué Alca. ¿Por culpa de qué cayó la manzana? Según lo que nosotros ya sabemos y conocemos. muy bien. muy bien, muy bien. Por la fuerza de gravedad. Ya, muy bien, Carlita. Ya, ahí está. Aunque espera. Bueno, se puede decir que sí, Saúl. Aunque estaba esperando también a tus compañeros, creo que no están presentes, creo. Sí, ok, ya les he dicho, chicos, ya, si no van a estar presentes, no se conecten, más fácil para todos. A ver, entonces, este, sí, tienen razón, la fuerza de gravedad. Pero, ¿qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es la fuerza con la que todos somos atraídos por la Tierra. La Tierra nos atrae. Entonces, como la Tierra te atrae, te dice, ven para acá. Todos somos atraídos por la fuerza de gravedad. Ya sea que estemos cayendo o ya sea que no. Pero todos somos atraídos por la fuerza de gravedad. ¿Me entiendes? Por la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chicos? La fuerza de gravedad jaló a la manzana de Newton. Eso le hizo pensar a Newton y dijo, aguanta, la Tierra nos va a jalar. Eso también cuenta como interacción. Y es por eso que Newton dijo, ah, ya, hay otra interacción aparte. Para este bloquecito que tienen ustedes en el monitor, ya, hay otra fuerza que lo jala para abajo y es la interacción de la Tierra con el ladrillo, bloque, que lo que sea. Ya. Así que, por lo tanto, muchachos, ya, así que, por lo tanto, no te olvides de eso. La Tierra, ya, hay una interacción de nuestros cuerpos con la Tierra. Esa fuerza se llama la fuerza de gravedad y también cuenta como interacción. Y este ladrillo y todos los cuerpos que están sobre el planeta Tierra tienen la fuerza que es la acción de la gravedad. Y por lo tanto, muchachos, aquellos que me dijeron, ya, ¿no? Ahí está. Acerca de las dos fuerzas, muy bien, ¿no? A las cuales ya los anoté, por cierto, ¿ya? Significa que este cuerpo tiene dos fuerzas. Una, es porque la cuerda lo está tocando. Esa es una interacción. Y dos, porque la Tierra interactúa con este bloque. De modo que hay dos fuerzas. ¿Ya? Obviamente, ahorita voy a colocar sus nombres. Pero esa es la idea en ese tipo de casos. Cuando ustedes hagan un diagrama de cuerpo libre, vean, vean ese cuerpo, a quién está tocando. Porque si lo toca, ya va a haber, en este caso, chicos, fuerza de por medio. Vamos a colocar un ejemplo por acá. A ver, miren por aquí el toque nada más. digamos que hay un bloque, un ladrillo enorme que ha sido apoyado sobre un resorte. ¿Está bien? Ahí está, de esta manera. Por lo tanto, se te puede preguntar cuántas fuerzas hay sobre este bloque. ¿Sí? ¿Cuántas fuerzas hay sobre este bloque? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Nada más, van a ver las interacciones. Siempre observen las interacciones. Y digan lo siguiente, a ver, si este bloque está tocando al resorte, acá hay una interacción. Ya va una, ya va una interacción. Pero recuerda que también la Tierra, el planeta Tierra, ¿qué hace el planeta Tierra? Interactúa con todos los cuerpos que hay a su alrededor. Por lo tanto, este ladrillo va a interactuar con la Tierra. ¿Ves? Este ladrillo va a interactuar con la Tierra y va a haber otra interacción por acá. de modo que si tú quieres saber cuántas interacciones hay, hay dos interacciones. Nada más. Va a haber dos interacciones. Y por lo tanto, dos fuerzas. Ya, muy bien dicho, muchachos, a quienes pregunté esto. Ya, va a haber dos fuerzas. Y es cierto, va a haber dos fuerzas. Profesor, ¿siempre va a haber dos fuerzas o es casualidad, no? No, no. Puede haber más fuerzas. Vamos a tocar. Ya, acá sí pregunto. Ya, quiero ver sus respuestas por el chat, chicos. Acá yo tengo, acá yo tengo a un bloquecito que está siendo, ahí está, no, está sujeto a una cuerda y aquí tenemos a una persona que está empujando al bloquecito. Muy bien, yo quiero saber cuántas fuerzas hay sobre este bloquecito. Si puede detallarlo, mucho mejor. Quiero saber cuántas fuerzas hay, cuántas interacciones hay sobre ese bloquecito. Ya, los espero. que se nos hagan en un bloquecito. Así que me hagan aquí, muy bien, pues, ya. en un bloquecito. Muy bien, muy bien. Estoy viendo, estaba viendo las respuestas, chicos. No me pasa que me he ido. Sino que estaba mirando las respuestas de cada uno de ustedes. ¿Ya? Uh-huh. Ya. So. 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 Muy bien. Claro. Por ahí algunos están en duda. Me están diciendo que no saben. No, estaba acá. Si me dicen que no sé, no hay problema, chicos. Para acá, no hay problema. A ver, lo que pasa, ya lo que pasa es que sí, ya tiene razón. Tiene mucha razón. En este caso, sí hay tres fuerzas. ¿Quiénes son las tres fuerzas? Pero para ver, en este caso, el número de fuerzas, para responder con efectividad, ¿no? ¿Cuántas fuerzas hay? Lo adecuado sería que tú cuentes, cuentes las interacciones. Por ejemplo, acá el bloque está en contacto con el hombre o con las manos del hombre. Entonces, ahí hay una interacción. El bloque está en contacto con la cuerda. Hay otra interacción. Ya van dos. Ya van dos interacciones. Y creo que una parte de tus compañeros me dijeron dos fuerzas. ¿No? Este. Bueno, si bien es cierto, hasta el momento hay dos fuerzas. La fuerza de tensión. Gracias por detallarlo por ahí. Y la fuerza de contacto. Pero no se olviden. De que la Tierra. El planeta Tierra. También interactúa con ese bloque. Y le dice, oye, ven para acá. Y por lo tanto, hay una interacción con el planeta Tierra. Si a ustedes cuenten las interacciones con los otros cuerpos. Y luego, ya, y luego, ahí está, con el planeta Tierra. ¿Está bien? Entonces, si es cierto, aquí vamos a encontrar tres fuerzas. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a encontrar tres fuercitas de esa manera. ¿Está bien? Esa sería la idea en ese tipo de caso. Cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, significa dibujar las fuerzas. Una recomendación. Cuando ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, empiecen dibujando a la fuerza de gravedad. Ya, es la interacción con el planeta Tierra. Empiecen dibujando a la fuerza de gravedad. Sí, siempre empiecen dibujando al peso. Peso o fuerza de gravedad, no hay problema. Fuerza de gravedad, acá lo van a notar. O peso. Ya, entonces, tú, de repente, Amaya, vas a enfrentar un problema. Entonces, lo primero que tienes que ir así, de frente al problema, es dibujarle su peso. ¿Cómo se dibuja el peso, profesor? Bueno, es algo bastante simple. Lo que tú harías, amiga, ya, es colocar una flecha hacia abajo. Así lo vas a poner, ya. Si quieres dibujar a la fuerza de gravedad o al peso, le vas a colocar una flecha para abajo, así. Y para todos, no se complica en la vida. Una flecha para abajo y punto. Así de frente, nada más. Y bueno, ese es el peso. Profe, ¿y qué onda con esta fórmula? Ah, lo que pasa es que la fórmula simplemente es la siguiente, ¿no? Lo que pasa es que, en el problema, es probable que tienen la masa. Es probable que te digan, el bloque es de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, 5 kilogramos. Entonces, ustedes de frente, ¿qué van a hacer? Van a decir, eso que está en kilogramos es masa. No es peso, es masa. Ya, 10 kilogramos, 12 kilogramos, 15 kilogramos, es masa. Todo lo que está en kilogramos es masa. No es peso, es masa. Pero el lado bueno, el lado bueno, el lado bacán, es que esa masa tú lo puedes convertir en peso. A una masa la puedes convertir en peso. ¿Cómo? Multiplicándole por el valor de la aceleración de gravedad. MG. Si ustedes quieren calcular el peso de un objeto, chapen a la masa y multiplíquenle por G, que es 10. ¿Sí? Nada más, hagan esa jugada y es al toque la respuesta. Es decir, si tú tienes una masa de 2 kilogramos, si tú tienes una masa de 2 kilogramos, fácil, comértelo en peso. ¿Cómo? Multiplicándole por 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así es sencillo, nada más. Multiplicándole por 10. Es un correlado. Si tienes de repente un bloque, no sé, un costal de azúcar. Todavía no baja, no tenés las nubes todavía. Un costal de azúcar de 50 kilogramos. Eso es masa. Kilogramas es masa. Comértelo en peso. ¿Cómo, profe? Multiplicándole por 10. ¿Cómo? El peso de ese costal de azúcar sería 500. Nada más. De modo que, si quieren, lo pueden convertir así. Fuerza de gravedad o peso, tú lo calculas como M por G. ¿Ya? M por G, masa por gravedad. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Nada más. Así calculan una fuerza de gravedad de un objeto o peso. ¿No? El peso del objeto. ¿Está bien? Entonces, esa es una recomendación. Primero, hagan eso. Ya, primero, hagan eso. Y de ahí ya puedes hacer lo demás, ¿no? Que es, en este caso, dibujar las fuerzas. Pero, primero, hagan eso. Dibujen el peso. Es una recomendación para que ustedes puedan hacer un diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Lo demás ya es más sencillo. ¿No? Lo demás es más sencillo de ver, ¿no? Ya, por acá me preguntan cómo se dibuja la tensión. Ya, muy buena pregunta. ¿Cómo se dibuja la tensión? Buena pregunta, chicos. Lo que pasa es que la fuerza de tensión, tú lo vas a dibujar de la siguiente manera. Ya. Para dibujar a la fuerza de tensión, ¿no? Porque acá sí hay una fuerza de tensión. La recomendación, chicos, ustedes lo saben desde que eran pequeñitos. Pero igual, la voy a repetir. Digamos que tú tienes una cuerda por acá. Tienes una soba. Digamos que esta raya de color rojo representa una soba. Es una sobita. ¿Está bien? Ya, es una sobita. Representa una sobita. Profe, ¿y qué se hace con eso? Ya. A esa sobita. A esa sobita. Ya se diga otra cosa. Ya, a esa sobita vamos a dibujar su tensión. ¿Cómo se dibuja la tensión? Bueno, es bien fácil. Lo que ustedes van a hacer, paso uno, para dibujar a la tensión, es corte. O sea, dibujas una raya, así de frente. Dibujas una rayita. Eso le llaman el corte, el corte imaginario. Corte imaginario. Y luego, le colocan la cabecita de la flecha de tensión ahí, a ese corte. Bueno, acá estoy exagerando la cabeza de la fuerza de tensión. Ya estoy exagerando para que veas cómo se dibuja, ¿no? En realidad, tú no lo vas a dibujar tan grande como estoy dibujándolo acá, pero así se pone. Y luego, le completas el cuerpito. Y sería así. Y esta es tu fuerza de tensión. Nada más. Esa sería la idea de ese tipo de caso. Y así es como dibujas la tensión. Entonces, primero el corte y luego la cabezota de la flecha de tensión. Así es como lo vas a trabajar en ese sentido. Así que esa sería la forma, chicos. Ya, ahí está. Vamos a hacer varios casos. Ustedes en su librito. Ustedes en su librito, muchachos. Ya en su librito. Tienen ahí los casos de diagrama de cuerpo libre. Y va a venir también, obviamente, algunos casos más en su... Sí, hay en algunos casos más en su temática. Ya en su temática. Así que, ya, chicos. Nosotros vamos a practicar por acá. Y ustedes ya lo van a hacer. Van a estar listos para que puedan dar su temático con toda tranquilidad. ¿Ya? Así que no se preocupen. Vamos a ir a la parte ya de la práctica. Bien. Vamos a la parte de la práctica, chicos. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre. Yo acá voy a hacer, repito, otros problemas. ¿Ya? Luego ustedes lo aplican en el temático y sobrado les va a salir la respuesta. ¿Ya? Pero eso sí, hay que practicar. A ver, por ejemplo. Yo acá voy a colocar, muchachos, a este caso de acá. Léelo, por favor. Ves, en ese problema que estoy colocando por acá, número uno, se definen el diagrama del cuerpo libre. Ya, muy bien. Por ahí me están diciendo cuál es la clave. Vamos a corroborarlo. Lo que van a hacer ustedes, chicos, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Tienen que contar las interacciones. Eso sería lo primero que les recomiendo. Que ustedes cuenten las interacciones. Y vamos con ello, chicos. A ver, vamos a colocar así en grande. Y ahí está. Cuenten las interacciones. ¿Quiénes están tocando a ese bloque? ¿Quiénes están tocando ya a ese bloquecito? ¿Quiénes están interactuando con ese bloquecito? Ya. Y lo que vamos a hacer es esto. Mira, ve. Muy bien, chicos. Muy bien. Por ahí ya tienen algunas ideas. Vale, vale, vale. Está bien. Hagámoslo. Primero. Es obvio que este hombre está tocando al bloque. Ahí hay una fuerza. Entonces, acá hay una interacción. A una. El bloque está también tocando el piso. No vayas a parecer que está flotando en el aire. No. Deja eso para las películas de terror. Ya. No vivimos en una película. Ya. Así que, chicos. Obviamente, ya. Obviamente, hay una segunda fuerza ya que el bloque está tocando el piso. Pero debido al empujón de este pata al bloque. Ahí va a haber otra fuerza. Bien, André. Bien. Ya por fin tengo una respuesta tuya, amigo. Muy bien. Vale, vale, vale. Está bien. Ahora sí. Cuenta, cuenta, cuenta. De vale, vale. Para tres fuerzas. Pero, profe, mis compañeros han marcado alternativa B de bandido. B de bebecito. ¿Por qué? Ah, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Porque, no te olvides, la Tierra interactúa con el objeto. Por medio de su peso, por medio de su fuerza de gravedad. Así que, el planeta Tierra, claro que interactúa con este bloquecito. ¿No? Entonces, hay una interacción del bloque con la Tierra. Ya. Ok. Muy bien, chicos. Tienen razón. Muy bien. Tienen razón. Hay cuatro fuerzas. Ya. Pero, tal como les mencioné a Maya hace rato, ¿no? La primera fuerza que deben de dibujar ustedes. No está bien. Está bien. Hay cuatro fuerzas. Pero la fuerza con la cual deben empezar siempre dibujando a ustedes es la fuerza de gravedad o peso. Comiencen dibujando a la fuerza de gravedad o peso. Profe, ¿por qué yo quiero empezar con otras fuerzas? Ya. Eres libre de hacerlo. Te estoy dando una recomendación, nada más. Si quieres comenzar con otras fuerzas, va bien. Chévere. Bien por ti. Pero es una recomendación de que siempre comiencen con el peso. Para que no se les dificulte después. Entonces, obviamente, acá voy a colocar, en este caso, al pesito. Y ahí está el pesito. De esa manera. Este de acá es el pesito. Ya está. Esa es la primera fuerza. Por acá está la fuerza del joven que evidentemente está empujando por este lado. Va dos. Obviamente, muchachos, ahí va dos fuerzas. Luego seguiría, ¿quién? Luego seguiría la fuerza normal. Para aquellos que no recuerdan eso, la fuerza normal siempre se dibuja entrando al bloque, entrando al objeto. Así sería la normal. Entrando a esa caja rectangular. Así sería la normal. Y siempre formando el ángulo, ¿se acuerdan, chicos? Siempre formando el ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí está, el ángulo de 90 grados. Es siempre así. Siempre forma 90 grados esa flecha con la superficie, con el piso. O sea, hay una normal ahí. Y acá, obviamente, también hay una normal. Por este lado, también hay una normal. Y, obviamente, muchachos. Tiene que dibujarse así para que forme 90 grados. Sí, por ahí me preguntan si es que es necesario que forme 90 grados. La respuesta es totalmente. Siempre tiene que formar 90 grados. Ya, entonces, esa es la naturaleza de la fuerza normal. Siempre forma 90 grados. Así que la respuesta es correcta. Alternativa B de Bebito. Esa sería la respuesta del problema. Muy bien, chicos. Vamos con otro caso. El caso siguiente. Ya, ahorita vamos, ahorita vamos. Ahí está. Este de acá. ¿Está bien? Ya. Ahí, por ejemplo, te piden el diagrama de cuerpo libre del sistema o del bloque. Y te dicen qué alternativa puede ser, ¿no? ¿Qué alternativa puede ser? Ustedes van a hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos a generalizarlo. Vale, su respuesta, chicos. Está bien, porque igual yo los voy a contar. Después, saben que yo cuento las intervenciones. Claro. ¿Quieren saber cuántas interacciones hay? Está bien. Está bien. No hay problema. Tres fuerzas. Ya. Acá hay una interacción con la cuerda uno. Acá hay una interacción con la cuerda dos. Y no te olvides del peso, por favor. El peso. No masa. Peso. El peso. Ya está. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, chicos. Excelente. A ver. A ver. Muy bien. Muy bien. Se están luciendo, chicos. Está bien. Está bien. Ya está. Entonces, esa sería la forma. Está bien. Esa sería la forma. Tres. Fuerzas, dicen por ahí. Alternativa B. Muy bien. Claro. Claro que sí. Tienen que dibujar las fuerzas. La primera fuerza recomendación que dibujen es el peso. El MG. MG. Masa por gravedad. No se olviden. MG. Luego sería la tensión en la cuerda. Por este lado. Ya. Ahí está. Y luego, por ahí, muchachos, la otra tensión. Así que, sí, tienen razón. Un 20 se merece, muchachos. Está bien. Ya. Y, obviamente, esa sería la idea en ese tipo de situación. Un ratito ya para tomar nota de sus nombres. Entonces, bueno, así es como se dibujaría lo que son las fuerzas, ¿no? En este sentido, son las fuerzas en este tipo de caso. La clave sería alternativa B. Muy bien. Esa es la respuesta del problema. Vamos con una más. Ya. Vamos con una más de todas maneras. A ver. A ver. Por acá, por ejemplo, voy a colocar un caso, ya, bastante curioso. Que es el caso de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Sí. Sé que es el caso, de repente, más simple para ustedes, ¿no? El MG y todo ello. Pero, ya, tengan en cuenta, muchachos, ya, que es también algo muy vital que lo tienen que aprender. Como sea. Ya. A ver. Entonces, vamos a colocar por acá. Vamos a colocar este caso. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a colocar este caso. En este ejemplo que he colocado acá en pantalla, nos muestra, pues, el comportamiento de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Dice, pues, una serie de cosas, pero luego te dicen, ¿no? En la parte final del problema, dice que un cuerpo en la Tierra pesa 50. ¿Sí? Un cuerpo en la Tierra pesa 50. Pero nosotros sabemos, ¿sí? Todos nosotros sabemos que el peso o fuerza de gravedad se calcula como M por G. Ya, M por G. Así que, si nosotros aplicamos esta propiedad con el problema, el problema te dice que el cuerpo en la Tierra pesa 50. Pero tú, muy contento, dices, bien, 50. Luego sería M, la masa, y luego sería G. Pero como estás aplicando la Tierra, el caso de la Tierra, en la Tierra, ¿cuánto vale G? O sea, ¿cuánto vale la aceleración de gravedad en nuestro hermoso, querido y lindo planeta que es la Tierra? Bueno, en este caso, en la Tierra, todos sabemos, ¿no? Todos sabemos, ¿no es cierto? Que la gravedad terrestre, que la gravedad en la Tierra, es de 10, aproximadamente. Pes 10. Y aunque no lo creas de esa manera tan simple, puedes tú determinar la masa del cuerpo. ¿Ya? Y por lo tanto, chicos, ahí sale la masa del cuerpo. La masa del cuerpito vendría a ser, en este caso, muchachos, una masa. De 5. Pregunta, ¿la masa se mira en newton o se mira en kilogramos? ¿Y no tengo kilogramos? La masa, la masa, la masa. La masa, siempre, siempre lo vas a medir en kilogramos. Eso es masa, no es peso. ¿No? Entonces, está bien, 5 kilogramos. Por lo tanto, esa es la idea. Pero el problema no te pregunta por la Tierra, sino el problema te pregunta por la gravedad en la Luna. ¿Y en la Luna habrá un newton lunar ahí? La respuesta es no, hay un solo newton. Y Newton aplica su ley, ya, Newton aplica su ley para toda, ya, la, toda, todo el universo. ¿Qué significa ese comentario que te acabo de hacer? Significa de que ya sea la Tierra, la Luna, Júpiter, ya sea el Sol, ya sea cualquier otro planeta, ya en este vasto universo, las leyes de Newton se cumplen. Es decir, si el peso en la Tierra es MG, en la Luna también es MG. Y en cualquier planeta del universo es MG. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso. Las leyes de Newton son universales. Por lo tanto, se aplican en cualquier confín del universo. Hasta en Kepler 45b, donde es un planeta donde reina una oscuridad perpetua. ¿No? Entonces, obviamente, muchachos, ahí aparece este valor, es el mismo, ya, es el mismo. Así que, por lo tanto, vamos a aplicar esto en la Luna. Bien, según el problema, dice que en la Luna, el cuerpo, ¿cuánto pesa? En la Luna dice que el cuerpo pesa 8 Newton. Y te piden la aceleración de gravedad en la Luna. O sea, en la Luna, en la Luna no sabemos cuánto vale la aceleración de gravedad. Te piden cuánto vale esa aceleración de gravedad en la Luna. Lo que sí sabemos es que el objeto tiene una masa de cuánto. El objeto tiene una masa, y lo hemos demostrado acá, de 5 kilogramos. Por lo tanto, ahí está. Y ahí sale la gravedad lunar. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, la gravedad lunar, ya, la gravedad lunar, va, viene a ser igual a la cantidad de 1,6, aproximadamente, metros, por segundo cuadrado. Bien. Antes de despedirme, muchachos, porque ya les toca a ustedes dar su temático, ¿ya? Quería comentarte de que hay una fuerza más que se le conoce con el nombre de la fuerza elástica y aparecen los resortes, ¿sí? La fuerza elástica y aparecen los resortes. Tal vez algunos han escuchado la reza. Pero la fuerza elástica es una fuerza elástica medio curiosa, porque, ¿no? Como comentario de un minuto nomás, chicos. Cuando tú tienes un resorte y lo aplastas al pobre. Ahí aparece una fuerza elástica. Esa fuerza elástica se va a calcular como el producto K por X. K por X. ¡Qué rara fórmula! Bueno, un poquito rara. El K es la constante del resorte, que en un problema casi siempre te van a dar. Entonces, esta constante es prácticamente lo que el problema te va a dar reato. Es la constante de regirias del resorte. Tú no te preocupes, esto te va a dar reato. Pero el X, profe, el X es la longitud deformada. ¿Cómo que longitud deformada? Lo que ocurre, muchachos, ya, es que como el resorte tú lo aplastas, como el resorte tú lo puedes aplastar, entonces, ¿qué pasa? El resorte tiene un tamaño inicial. Pero luego el resorte va a adquirir un tamaño final. Entonces, date cuenta que hay una parte que tú lo aplastas o que se ha deformado. Esa parte es X. Entonces, esa parte es una parte que es X. Entonces, si tú tienes un resorte de 50 centímetros, vamos a suponer, tienes un resorte de 50 centímetros, y lo aplastas hasta 48 centímetros, ¿sí? Tiene el resorte un tamaño de 50 centímetros, y tú lo aplastas tal que al final el tamaño del resorte es 48 centímetros. Entonces, ¿cuánto es la parte que lo has aplastado? Esa parte que lo has aplastado sería 2 centímetros. Ese es el X. Ese es el X. El X es lo que has comprimido o aplastado. ¿Está bien, chicos? Ese es el X. ¿De acuerdo? Entonces, en su temático, a lo mejor se encuentran con eso, ¿ya? Así que, por favor, tómale una captura para que puedas ir al temático. Y hablando del temático, es hora de ir al temático, muchachos. ¿Sí? ¿Ok? Actualiza, refresca tu intranet, por favor. Y me avisas, ¿ya? Y me avisas si es que, ya, si es que de repente por ahí, ya, este, hay algún inconveniente con el temático. ¿Todo bien? Avísame si está todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Algún inconveniente al entrar al temático, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver. ¿Es algo que ha de ver? Yo, este sistema en el planeta fabiando un momento. Bueno, es un inconveniente, ¿ya? La verdad es que últimamente algo está pasando con las fallas del sistema. No, no agarró, no agarró el temático, ¿no? No, no agarró el temático, ¿no? Gracias. 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 Mucho día para todos. Gracias. 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 Gracias.